Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Con que sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las calles son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las calles son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor No sé si no me siento vacío Y las maidenyes son un laberinto